Hola, buen día, amigas y amigos, gracias por estar aquí conmigo otra vez, vamos a hacer un vuelo recreativo ahora, esto quiere decir que nos vamos a divertir un rato, ayer platicando con un buen amigo suscriptor me dijo, oye, pues le platicaba yo que el tour que hice por Monterrey tuvo mucho éxito, tuvo muchas vistas, y me dice, pues hazlo otra vez, dije no, pero pues ya lo vieron, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, dice, aviéntate un vuelo hacia el cerro La Silla, pasa por entre los dos picos del centro, o sea, por la horqueta del cerro La Silla, das vuelta, vuelves a pasar, y luego te vas rumbo a la presa de La Boca, y se preguntarán, ¿por qué traigo ahora el Skyhawk, el 172, con pontones, con flotadores? entonces, porque voy a tratar de acuatizar en la presa de La Boca, como les digo, estas son las facilidades que nos da el simulador, de hacer este tipo de vuelos, que no son usuales, verdad, no son unos vuelos en ruta, ni nada de eso, esto va a ser visual, lo único, pues que va a ser algo ahí, este, se va a batallar un poco, es subir hasta la altura de la horqueta del cerro La Silla, vamos a pasar por ahí, vamos a dar un viraje a la izquierda, vamos a pasar por la antena, volvemos a pasar por la horqueta del cerro La Silla, y de ahí nos enfilamos toda la carretera nacional, hasta la presa de La Boca, que está en Santiago Nuevo León, y vamos a acuatizar ahí, a ver qué les parece, a ver qué les parece, pues, vámonos yendo, ya nos dieron la pista 29, aquí del aeropuerto del norte, ya nos autorizaron a despegar, y vámonos, ojalá les guste, por cierto, que hayan pasado una feliz, excelente navidad a todos ustedes, Ahorita es domingo 26 de diciembre Uh, tengo mucho que no vuelo este avión, vamos a ver qué tal se comporta O qué tal me comporto yo con él Vámonos al aire Subimos el tren de aterrizaje Y subimos los flaps, y ya, vámonos para Hacia el cerro La Silla Está brumoso sobre la ciudad No importa Si no vemos bien, ahí lo vamos Le vamos quitando la bruma ¿Qué les trajo Santo Claus? A mí, como usualmente No vi nada debajo del pinito Será que no puse pinito, ¿verdad? A lo mejor eso fue Pero bueno, comida no faltó, gracias a Dios Y lo que falta Y lo que falta todavía Fin de año, Día de Reyes Y luego en febrero 2 Pues la levantada del niño Jesús Y bueno El propósito del año nuevo De este año que ya va a acabar Que hice, fue Adelgazar 10 kilos Y bueno, nada más nos faltaron 12 Ah, pues está difícil Ahí vamos Esa es la silla, pues es el que está acá a la izquierda ¿Verdad? Pero voy a tratar de agarrarlo de frente Para que lo vean en todo su espelendor Aquí lo estamos viendo de lado ahorita Por eso no se le ve forma Bueno, ya nos soltamos del Del controlador de tráfico aéreo Es un buen día para volar Y bueno, pues vamos a divertirnos un poco Que se vale Es un paseo tradicional Aquí de los de Monterrey Bueno, uno de los paseos tradicionales es Irse a la Presa de la Boca los domingos Hagan de cuenta que es nuestra playa Se llena de gente de una manera impresionante La carretera Los negocios que hay ahí alrededor Pues la comida y todo Y ahora pues vamos para allá Pero nos vamos a ir en avioncito Después de que pasemos la segunda vez Ahí por la Por la silla Por los picos Del medio Ya nos vamos por todo el cañón del Guajuco Sobre la carretera nacional Esa es la carretera que va de Monterrey A Ciudad Victoria Pero ahí saliendo de Monterrey Luego, luego Está Santiago, Nuevo León Que es donde está la presa Pueblo Mágico, por cierto Pasas por ahí Santiago El cercado Allende Linares Por Montemora y Los Linares Hasta llegar a A Ciudad Victoria Tamaulipas Y de ahí pues le sigues a Tampico Tamaulipas Niner 360 5 miles Northeasternbound ILS-1 Runway 2-0 Approach Landmark Niner 360 Tower Altimeter 3-0 Decimal Zero One Windcom Cleared ILS-1 Runway 2-0 Approach Cleared ILS-1 Runway 2-0 Approach Landmark Niner 360 Landmark Niner 360 Follow the aircraft Final Withcom Clear To Land Runway 2-0 Ya se alcanzan A distinguir Ahí los picos Clear To Land Runway 2-0 Landmark 9 Todavía no tenemos Completamente De frente Yo más o menos Vivo aquí por esta área Aquí tienen su casa El área del TEC Muy cerca del Cerro La Silla ¿Hermamine energete? ¿Hermine energete? ¿Hermine energete? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no lo subí! ¡Sí claro! ¡Claro que están arriba! Ahí va, vamos al cerrito de la silla. Vamos a ver si no se arremolina mucho el viento ahí entre los picos. Que nos va a tumbar, pero pues ahí vamos viendo. El pico que está a la izquierda, más a la izquierda, esa es la antena que se llama. Ahí están las antenas de muchas estaciones, de radio, frecuencia y de televisión. La mayor es la antena de Televisa. Bueno, ya estamos llegando a los picos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Qué bonito. Estos. Este es el horquete al cerro de la silla. Ya para ahí enfrente, ahí se alcanza a ver cadereita. Y ese casi está a cinco mil quinientos pies de altura. ¡Gracias por ver! ¡Ajá! Vamos a podar árboles Ah, no se crean Bueno, pues Ya pasamos ahí por el Por el Cerro de la Seguilla Ahora déjame Bajar velocidad Porque nos vamos a ir para abajo Ahora sí nos vamos aquí por el Cañón del Guajuco Por toda la carretera nacional Para dirigirnos a la Presa de la Boca Este es el famoso Cañón del Guajuco El lado derecho Está la Sierra Madre Oriental Y acá de la izquierda Pues está toda la Esta Pues es una pequeña sierra Que termina en el Cerro de la Seguilla Más para abajo Más para abajo Y amigos y amigas Y si tienen Algunos tienen muchas vistas Los han visto mucho Yo no pensé que tuviera Tantas Tanta gente que lo haya visto Y pero sí Sí, sí hay Lo que nos falta Nada más Que esa gente que los ve Se suscriba al canal Por favor Ahí vamos Esta es la cartera nacional Que bueno Ahorita los domingos Esto está Lleno 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 Y el área de la presa Pues no se diga Mucha gente Tiene sus casas de campo Sus terrenitos de campo Acá para Para esta área Lleno 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 de golf, como este aquí abajo de la derecha, es un club deportivo hay clubes hípicos hay muchas amenidades por acá hay un río, lo ven a la izquierda ese río se llama río La Chueca va y desemboca directamente en la presa de La Boca no lleva tanta agua como viene aquí pero pues bueno, es lo que hay vivimos en el semidesierto, acuérdense seguimos sobre la carretera nacional ya vamos a llegar a la presa un par de minutos más yo creo y ya vamos a llegar a la presa de La Boca y ya vamos a llegar a la presa de La Boca de afuera para el acuatizaje ok, le voy a dejar la cámara de afuera para el acuatizaje y se nos da un poquito de tiempo hacemos el despegue desde adentro pero vamos a, vamos a ahí se veía la presa si la ven ahí al lado izquierdo de la cartera ahí se veía la la presa Rodrigo Gómez comúnmente llamada la presa de La Boca es una de las presas que abastecen de agua Monterrey de hecho es la más chica que hay luego le sigue la presa de Cerro Prieto que está en Linares y luego la de la de China Nuevo León que es la más grande y quieren hacer otra por esta área o están ya construyéndola no sé el cuchillo se llama la presa aquella de que está en China Nuevo León llegamos vamos a me ayudo con un poco de flaps y nos vamos al acuatizaje a ver si les gusta que está en la presa que está en la presa y nos vamos este sería viéndolo de adentro este sería viéndolo de afuera estamos en el agua no me brinques tanto ahí está qué les pareció qué les pareció el acuatizaje déjenme bajar los despacito para poder dar la vuelta tiene unos timones los pontones toda esa orilla ahí es donde está lleno de restaurancitos y negocios se llena de gente hay lanchas hay catamaranes hay caballos para montar ahí te rentan cuatro motos y bueno es una algarabía todo esto los domingos y los días festivos también pues esta es la presa de la boca señoras y señores ya nomás despego despego el avión para que chequen el el despegue desde adentro y ya terminamos recuerden díganme qué quieren qué quieren que haga qué 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 video quieren que les haga dónde qué parte del mundo bueno aquí nos vamos derecho a despegar primero vamos a subir los primero vamos a subir los timones y vámonos acuérdense que brinca porque pues el agua no es parejita ¿verdad? tiene sus sus olitas ahí está ¿verdad? Pues espero les haya gustado este videito Que fue recreativo Fue recreativo Vamos a divertirnos un ratito Que estén muy bien Nos seguimos viendo Disfruten su fin de semana Y sus fiestas decembrinas Adiós